buenos días mis carnales buenos días como están señores volvimos a la gopro 10 pero solamente es por eso por la con en los vídeos de la construcción más que todo porque se me hace muy difícil quitarme ponerme el audífono el micrófono y todo lo demás así que animo pues bueno que vamos a hacer el día hoy señores comenzamos el día por hacer mi trabajo saliendo de acá nos vamos directo a la tienda a conseguir remaches y bueno vamos por la casa a terminar así continuar con la cosa y que ya saben en eso no es el día de señores vamos a darle igual mis carnales ya días que ya días que no los traía al trabajo tengo rato no traerme los trabajos por si alguno de ustedes es nuevo acá en mi página pues esto es lo que hago la mayor parte del tiempo es meter palets meterlos a la troca ustedes saben que trabajo una compañía de limpieza esto es parte del trabajo que yo hago entre ellos alguna vez me toca que ir a limpiar me toca que mover palets como éste me toca que hacer pisos y muchas otras cosas más pero pues ya tenía rato que no me los traía por acá entonces dije yo sabes qué mira hoy es el momento perfecto para darle un giro diferente a la construcción del camper para que no se aburran solamente sólo ver construcción construcción entonces me los traje un rato a trabajar así que metamos unos cuantos palets para que esa manera ustedes vayan viendo cómo es mi trabajo aquí en eeuu en latinoamérica he visto mucha gente que construye y la verdad que les quedan muy bonitos he visto casitas de perros he visto mesas y estará que nosotros los humanos somos muy muy inteligentes siempre siempre encontramos la forma carle el jugo las cosas aquí en eeuu hace mucho reciclaje por ejemplo le dicen a uno que ponga el plástico un lado del papel en el otro y el vidrio en el otro pero nosotros en latinoamérica reciclamos absolutamente todo no de la manera que lo hacen acá que son ordenados que con una persona destapa una botella de vidrio se la toma y la pone en el reciclaje no allá lo tiran al suelo pero lo que se hacen allá es que reciclan todo por ejemplo pales como estos el plástico hay gente que está en los botaderos de basura separando esa clase de cosas y viven de ello o sea esas personas viven de recoger el reciclaje en la basura y la verdad es que viven una vida bastante pobre pero no andan por las calles pidiéndole dinero a nadie me entiende o sea son personas muy trabajadoras que a pesar de estar en una situación no tan buena con no tantos lujos pero sin embargo se tiran a llorar he visto mucha generación nuevo que ha llegado acá a los eeuu que prefieren andar pidiendo por las calles antes de salir a trabajar y muchas veces son jóvenes ni siquiera son gente grande pues entonces hay que valorar muchísimo a esas personas que a pesar de las circunstancias que la vida les da siempre salen a buscarse el pan diario sin pedirle nada a nadie y esos señores eso hay que premiarlo la verdad hay que valorarlos porque muy pocas personas hacen eso muy pocas personas salen a buscarse el pan afuera algunos prefieren simplemente salir a robar salir a pedir y esas son cosas que no no se tienen que ver y bueno para ustedes fueron un par de segundos pero para mí fue sudor y lágrimas miren cómo quedó así dejamos el troque está completamente lleno ya no le cabe absolutamente nada más y el piso está completamente vacío solo quedó ese poquito y eso que está ahí ese poquito lo voy a traer por acá y ahí terminamos de trabajar el día de hoy así que nos vemos en la tienda donde vamos a ir a comprar lo que necesito vamos y bueno mis carnales una vez más tratando de ver qué hacemos por el camper como pueden ver el día de hoy está adentro el camper con lo que esta basecita que está acá que va a ser doble propósito por una parte va a tener como una especie de librera en la parte de arriba y en la parte de abajo va a ser como una especie de un espacio para poner los teléfonos mientras están cargando por otro lado pueden ver que aquí ya tengo ya los tomacorrientes uno y otro en la parte de abajo miren ahí se ve más cerca mejor un poquito mejor de cerca tenemos tomacorrientes tanto para teléfono como tomacorrientes normales como por ejemplo si estoy trabajando en la computadora o algo así o si de repente pongo una televisión aquí o algo por el último corriente por otro lado quise hacer esta separación porque no sé a mí me gusta sentirme como más como privado donde mi cabeza va a estar ahí entonces me gusta que tenga como una especie de cubierto acá va a ser la cabecera de este lado y de este lado va a ser o sea que sirve de doble propósito que es como la cabecera de la joyis y al mismo tiempo vamos a estar nosotros del otro lado entonces como para que tenga su pedacito privado ahí hay nosotros entonces ahí va a ser como que la cabecera de ella y la mía el chito va a estar en la parte de abajo ya casi que tengo el cableado tirado este es el cableado que tengo acá para las luces que van a ir acá una acá y otra acá de este lado entonces de este lado ya tengo el cableado tirado este va a ser para el apagador de la trailer aquí voy a poner el apagador a la entrada ya tengo un conector este va a ser para el aire acondicionado tengo acá otro conector este va a ser para la bomba de la parte de abajo y también por si en caso necesito conectar algún estufa eléctrica o algo así pues ya tengo el cableado tirado me hace falta meter de este lado le voy a poner un tomacorriente en la parte de afuera para poder conectar la trailer y también me hace falta hacer un agujero más ya sea de este lado o de este otro lado para conectar la luz cuando esté en un lugar de campamento acá afuera voy a poner una conexión de luz 110 para que ingrese a los paneles que voy a tener de este lado entonces miren el día como está hoy o sea lloviendo a todo lo que da o sea una lluvia bastante jodida no para no para toda esta semana a llover se me ha hecho bastante difícil ahora algo bueno que me hago cuenta es de que acá arriba ya se acumuló bastante agua y el agua no atravesaba hasta abajo a pesar de que tenía el plástico el agua se acumuló y estaba revisando a ver si el agua se había metido y gracias a dios no se metió el agua lo que quiere decir es de que está muy bien sellado o sea en ninguno de los puntos donde se pudiese haber metido el agua no se ha metido y eso es algo bueno ahora sí vamos a terminar de hacer esta como estantería que estoy haciendo acá y después vamos a ver con qué continuamos igual mis carnales miren ya tengo instalado aquí este es el de 12 voltios y acá abajo está el grande ya lo tenemos acá ya tenemos instalado el cable ahorita ya lo vamos a dejar del otro lado y lo vamos a clavar para que quede listo aquí sería la gaveta que marca a mí de mi lado y después seguimos con la de la parte de arriba pero ahorita vamos a terminar esto estamos viendo acá le metemos clavitos y ya para que quede lista la instalación ahora estoy haciendo la conexión de lo que sería el apagador de las luces que van aquí no sé si ustedes saben pero cuando uno pone un apagador es simplemente interrumpir pues se llama interruptor apagador porque uno interrumpe la corriente la corriente que va hacia algo uno la interrumpe entonces de esa manera es que funciona el apagador lo digo porque para mucha gente es algo lógico y normal o sea que saben pero hay mucha gente que no sabe cómo funciona un apagador entonces básicamente el trabajo de un apagador es interrumpir la corriente que se dirige a un lugar aquí pueden verme on and off se interrumpe la corriente que va hacia un punto y así es como funciona es súper fácil podemos ver que este tiene cuatro pero básicamente funciona igual como los demás aquí entra un cable sale el otro y ya ahora se me perdió el encendedor que tenía para hacer este tipo de trabajo lo que estoy haciendo acá no es recomendable utilizando algo de fuego para poder hacer esto no es recomendable porque puede agarrar fuego pero es lo que tengo esto es como es como la cinta de aislar que normalmente uno compra para hacer su conexión pero en mi caso yo tengo esto que es como un material que se encoge cuando le llega el calor y con eso estoy haciendo acá esto es pues en dura y queda perfectamente aislado entonces o si alguno a ustedes les interesa son estos tubitos de plástico que ven acá fácil de utilizar se coloca de un lado y pues se jala al otro acá hacemos la conexión hay muchas formas de poner el cableado esta es la que a mí me gusta que enrollas el cable sobre sí mismo y al ponerle este plástico encima ya termina de sellarlo solo tienes que calcular que la parte del centro quede porque al encogerlo ya no hay vuelta atrás ¿me sientes? no hay vuelta atrás al llegarle el calor se encoge y ya se está no se encoja y ya no no sale no se va ya queda bien sellado y ya lo tenemos acá esta parte ya queda en su lugar y queda listo este lado ahora puedo apagar un poquito más para que quede un poco más apretado pero ya queda ahora ahora de este lado le tienes que colocar el apagador después este es el puede interrumpir la sensación de aquí arriba así que vamos la lucha después se la voy a poner ahora vamos a seguir poniendo los víctores de cable que le hacen falta me hace falta una conexión de estas me hace falta una por acá por acá a este lado o bien por acá a este lado para por ejemplo estás cocinando y estás cargando tu teléfono entonces pienso poner una acá para el frente para que de esa manera sea fácil acceder a ella tal vez por aquí arriba aquí meterlo y sacarlo por este lado eso es lo que voy a hacer así que vamos a darle chau 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 Gracias por ver el video.